Hola a todos, aquí les traigo una receta rápida y económica. Para brillar la meseta de la cocina, piso, lavamanos y más. En un recipiente vamos a agregar una taza de vinagre blanco, una cucharadita de jabón líquido de lavar platos de tu preferencia y por último una taza de agua y mezclamos bien. Llevar esta mezcla a una botella pulverizadora o en un balde. Aplicar esta solución en los lugares que deseas limpiar y frote suavemente con un paño húmedo y suave. Deje que la solución se seque por completo. Si deseas, puedes usar un paño seco para dar brillo adicional. Este limpiador casero es eficaz para eliminar la suciedad y las manchas y dar brillo a los lavamanos, pisos, madera, cerámica, vinillo o laminados. Además de dar brillo, este preparado también ayuda a eliminar los gérmenes que pueden haber en estos lugares. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado esta receta. Nos vemos en un próximo vídeo. Dios les bendiga a todos.